Plaza Roja, sitio de ruinas donde miles de historias se disipan con el tiempo. Nuestros abuelos emprendedores que llegaron hace 100 años a esta tierra amazónica, todavía deambulan por la plaza, perdidos en una ciudad que crece sin control. La Plaza Roja fue el lugar de encuentro de los puyenses en el antaño. Hoy solo es una acera gigante por donde deambulan todos indiferentes ante su historia. Aquí nació la ciudad de Puyo. Las primeras familias originarias de la sierra se asentaron alrededor de esta plaza. Hoy convertida en paisaje urbano muerto, mientras se van despedazando las baldosas de la plaza, se van también con ellas risas, alegrías, bailes, esperanzas, discursos políticos, llantos, dolores, un símbolo de identidad que se va despidiendo como sus primeros habitantes. Un ejemplo vivo es Don Amadeo Escobar. Su vida entera la dejó tallada en esta ciudad. Atrás quedaron las tardes náufragas a orillas del río Puyo. Allí, atrás del edificio de la UNE. Atrás quedó la ciudad bonita, rodeada de árboles gigantes y pájaros de colores. Atrás quedaron la camaradería y buena vecindad. Hoy solo queda esta plaza, la charla con quienes aún viven y la nostalgia de los que se fueron. Su nombre se hace perenne al pasar el tiempo. Su historia no es fácil de olvidar, pues quienes lucharon e iniciaron con certeza el porvenir en esta tierra amazónica, no se olvida, porque ya forma parte de la historia y de los libros tallados en piedra. A pesar de sus más de 80 años, vive alegre y feliz. Y cada vez que se para en esta plaza, logra arrancar más de una sonrisa a quienes contemporáneos entienden el porqué de hacerle frente a esta altura de la vida con buen humor. Es que esta plaza y esta ciudad se forjaron con verdadera solidaridad y trabajo. Esta ciudad también tiene que ver con las misiones religiosas que inicieron la conquista evangelista en el siglo XVII en la Amazonía. Jesuitas al inicio y finalmente dominicos, en un trabajo titánico, cambiaron al dios Amazanga por el de la cruz y el pecado. Ellos también forman parte de la Plaza Roja. ¿Cuántos actos de fe religiosa tendría para contar esta plaza? El mudo testigo de todo lo bueno y de todo lo malo ha sido el busto de Fray Álvaro Valladares. Oriundo de Ibarra fundó esta ciudad un 12 de mayo de 1899. Su rostro ha sido sometido a varias cirugías de concreto, con la intención de mejorar su imagen irrespetada, ultrajada. Como la venganza histórica por tanto dolor abodigen, que causó el etnocidio y la desaparición de culturas milenarias, que a fuerza de un dios castigador se perdieron en la neblina de la ciudad. Severo Vargas, quien fuera dueño y señor de esta selva, jamás imaginó que hoy sus hijos se hayan convertido en intrusos de esta selva de concreto. Esta plaza también tiene que ver con tantas injusticias, historias de racismos que hasta el día de hoy no han sido sancionados. Esta ciudad fue, antes de la llegada de los colonos, hogar de pueblos originarios. Jamás Severo Vargas imaginó que de vecino tendría a los recaudadores de impuestos, pecadores sentenciados en la Biblia. La juventud corriendo de prisa, las mujeres indígenas de la sierra, a pesar del tiempo, siguen haciendo lo mismo que hacían sus abuelos, vender sus productos andinos por la Plaza Roja. Como hace mil años, cuando el dinero no existía y el truque era el sistema más equitativo para transar. Los visitantes que caminan por la plaza sin entender para qué la construyeron, sonrisas burlonas por nuestra falta de conciencia e identidad. Los turistas que se toman la foto con el busto del desconocido, ni siquiera saben quién es, pero vale la pena aplastar el flash para el recuerdo del paseo. Mientras las casas de madera aún en pie, nos recuerdan la verdadera historia y la de una calle desaparecida que existía en sus orillas. Los niños pasan corriendo por esta plaza, alegres. Quizás en el futuro se pregunten, ¿qué hubo aquí? Luego de responderse, se preguntarán si fue el sitio de encuentro más importante de Puyo, ¿por qué la dejaron morir? Indignados acudirán a las nuevas tecnologías para hacer lo mismo que yo, recordar la historia y preguntarnos por qué tenemos alcaldes tan incapaces que permiten el deterioro de nuestra identidad y memoria histórica. Seguramente quieren que olvidemos el pasado para con su poder político seguirnos manipulando desde el sillón de la mentira y la corrupción.